Manos que dan, manos que reciben, tú me recibes con vino. Yo te ofrecí cuando estuviste en la prefectura, en el Azuay, la canasta solidaria. Aquí la canasta solidaria. Yo te traje un peluchito para que no te olvides de tu campaña. Pero ya no estás enojado conmigo. Sí estuviste en tu momento. En su momento, pero todo resbala, tranquilo. Pero ¿por qué estuviste bravo? ¿Qué chuchas hacías en esa reunión con el puto juez? ¿Cómo se dice eso en Kichwa, pues hermanos? Tienes que enseñarme. Sería Jatumpishku, ¿no? Pues además... ¡Jatumpishku, señores de la posta! Ese momento es cuando queríamos los ecuatorianos que haya un presidente, un vicepresidente, un ministro. Otro se ahuevó, dices tú. Tú te llamas Yaco, cabrón. Eres experto en agua. ¿Cuál es agua? ¿Y cuál es aguardiente? ¿Y cuál es aguardiente? Siempre de la izquierda. Toma. Toma. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Bueno. Oye. A ver qué. Me tocó la compra de la semana. cabrón. Manos que dan. Manos que reciben. Tú me recibes con vino. Yo te ofrecí cuando estuviste en la Prefectura en el Azuay la canasta solidaria. Sí. Aquí la canasta solidaria. Con esto alimentamos al Ecuador y un trueque, recordarás. Productos de la sierra que truequeábamos con productos de la costa y la Amazonía. entonces esta vez como tú te olvidas no más, no fuiste a recibir de la prefectura es que demoraste muy poco en la prefectura, cuando quise ir ya no estabas es que no madura tan rápido se demora tenemos aquí culantrito este brócoli le compraste a herbas es de los buenos muchísimas gracias, estos si no me robarán los del equipo trabajo de las mujeres de nuestras agroecológicas de nuestras mujeres que se levantan a las 4 de la mañana yo también te traje un regalo ya que estamos para que no te olvides de tu campaña porque ahora te veo en una campaña así, más de centro entonces yo te traje un peluchito para que no te olvides de tu campaña pero ha decrecido si ya debe estar más grande claro no, pues que el presupuesto va bajando querido otro lazo me salió si y te traje otro calzoncillo para que no uses el mismo mandé al equipo a comprar y dice semental y justo y si puedo ponerme porque no viene con calzoncillo hoy día ponte aquí si puedo te ahuevas venga ya muy bien póntelo el día de las elecciones y seguro y seguro te va a dar suerte ahí viene ya ponértelo él fue el que te lo compró él decidió se emocionó viendo no sé si el osito si no sé pues el peluchito que has de tener quiere ser parte del ministerio del interior pues ah, ahí está ahí está ¿cómo estás querido Jaco? lindo muy muy contento siempre un honor poder dialogar contigo y estuve haciendo memoria que este es el quinto castigo no hay quinto malo no hay quinto malo ya no estás bravo conmigo no, los bravos están en en allá en la penitenciaría y en Bélgica ay, ahí también están cabreadísimos oye, pero ya y más le vas a sacar ahora ganas al pobre sí, pero esa es la relación que tenemos este es este odio sin los dos no vivimos pero ya no estás enojado conmigo no, no si estuviste en tu momento en su momento pero todo resbala tranquilo pero ¿por qué estuviste bravo? porque estuviste con mi compañera Manuelita a propósito Manuela Manuela no es ambiciosa es generosa te traje un libro de Manuela para a ver olvidarte aquí está mira con la condición que vas a leer lo que dice lo que escribe Manuel claro que sí y de ya pues estoy chiquito la última edición a mí soberanías vernáculas las mujeres indígenas desafían la política global de Manuela Pick este en su librería en la rayuela y en la española y resistencia ya como pero chiquitito más vagoneta más vagoneta así es ¿y hasta dónde lo conseguimos? se consigue en las librerías del país cualquiera en las librerías del país la resistencia la resistencia a ver pero ¿por qué te pusiste bravo conmigo? séme sincero sincero porque tú escribiste un twitter donde decías que ya pues buena gente pero Manuel es la ambiciosa de poder y ella no es ambiciosa de poder ¿a fue por el tweet? claro ¿no fue por la reunión con el juez del tribunal contencioso? no de eso no porque eso no tenía ni pies ni cabeza eso no pasaba el twitter afectó a Manuela y es que ya en serio ella no es ambiciosa ella no quiere el poder ella no quiere entrar en la política sino ya cuando yo entro ella ahí sí empuja empuja y apoya mucho si te sentiste afectada Manuela te expreso mis disculpas no fue mi intención bien 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 esas son de las personas grandes grandes como tú pocas personas asumen su respuesta qué lindo me alegra no fue mi intención ofenderte ya sabes siempre hemos tenido una buena relación pero ¿qué chuchas hacías en esa reunión con el puto juez? no estuve con el juez me invitó el doctor Sara Kive a darme pruebas del fraude para eso me fui a la casa de Sara Kive ¿qué culpa tengo yo si no sabía que ha estado ahí una persona que ha sido el juez yo ni sabía que era el juez y nunca se toparon no no saludar si nos saludamos cinco minutos nada más esos cinco minutos según el guardia fueron más largos no eso fue una alteración a la verdad ¿sí? no fue porque ellos ni siquiera tenían además del registro de qué horas ingresan y a Drede dijeron que se hemos estado ahí cinco horas no sé ¿qué van a estar haciendo? ¿cinco horas qué? para jugar un partido de vole o de fútbol o tomando contigo un mes que tuyo no pues no tuyo nos vamos de largo pues mi hermano bueno ahí sí pero esa es una conversa amena claro que sí oye si es que ganas para pasar ya ese capítulo que lo has explicado largamente y me alegro que ya lo ventilemos porque siempre hemos tenido una buena relación extraordinaria si es que ganas ¿cómo te vas a llevar con la aposta? cuando te estemos sacando así el gran machi hijo de pucha el informe de ni sé qué también te vas a cabrear no 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 para nada cuando las críticas son reales constructivas de buena fe no hay problema pero hasta cuando vienen las críticas que son necesarias además yo creo que el periodismo de investigación ha hecho un gran favor a la democracia a descubrir la verdad si no era por el periodismo de investigación todas las travesuras de Odeberg quedaban ahí tapiñadas no estaríamos en elecciones hoy día no estaríamos en elecciones en efecto muchos temas gracias al periodismo o sea la pluma que decía Juan Montalvo la pluma mi pluma lo mató la pluma de Eugenio Espejo la pluma de Manuel J. Calle que no era tuerto la pluma de ustedes periodistas por eso el trabajo duro y por eso a propuesto debía comenzar expresando mi solidaridad con Anderson Boscan con Mónica que qué absurdo qué injusto o sea qué tristeza que tengan que ellos dejar eso me recordaba cuando Manuela tuvo que salir del país coger sus coropos de un rato al otro e irse del país mi solidaridad con Anderson con Mónica y también con Carol Noroña de GK que también tuvo que irse eso no no debería suceder y para eso debe estar un gobierno un estado que le proteja la libertad de expresión la libertad de comunicar pero ya eso dicen todos al principio brother y a mí me preocupa que cuando ya eres poder la naturaleza normal de la relación de la prensa y el poder es conflictiva siempre es conflictiva pero yo creo que siempre es porque los gobiernos no tienen cable a tierra se van a la burbujita viven en la burbuja y ahí se perdieron en la estatus pero vos vas bravo conmigo por un tuit tres años cabrón imagínate no a mí me pasó a los tres días a Manuel es a la que no se le ha pasado no a ella también le pasó pero te crees un tipo tolerante totalmente tolerante porque me mandaste también quejándote de un contenido de la posta cuenca ah pero eso le pedí rectificación no más claro rectificación pero en tono bravucón no bravucón normalmente me escribirías oye Lucho mira esto no es así señores de la posta dos puntos valen verga por esto y por esto y por otro jamás no está en mi diccionario eso como se dice eso en quichua pues hermanos te tienes que enseñarme sería jatumpishku no pues además jatumpishku señores de la posta no eso no está en nuestro diccionario solo pedí señores de la posta ruego corregir porque no es y corrigieron y también hay que reconocer ustedes fueron valientes en reconocer y corrigieron porque se equivocan y es error de humanos si no es un trabajo de humanos siempre y y la cosa es identificar cuando se hace de buena fe pero tanta pendejada oye de las elecciones de las elecciones el domingo el lunes el martes el miércoles el jueves nos bajaron al tercer lugar del balotaje nos bajaron al tercer lugar y además de él recordarás en una reunión ahí con los de CNE veedores internacionales la OEA quien nada debe nada teme ábranse las urnas al segundo día rompió la puerta entonces le va mal o sea la vida decimos que nuestra filosofía de vida que es es como un espejo uno recibe solo lo que da una mueca o una sonrisa pero tú crees que es un mal tipo o sea como persona humanamente tal vez no sea mala persona pero si es bastante indolente este rato lo que está pasando gastar apenas menos del 9% del presupuesto del ministerio del interior mientras los policías no tienen chalecos antibalas mientras no tienen los automotores los vehículos no tienen combustible para poder movilizar mientras hay un desangre en el país y el mirar al otro lado no está bien yo creo que es insensibilidad indolencia y eso no está bien tú en el 2017 decías prefiero un banquero a un ratero ahora ya no sé si el banquero no es ratero porque por lo menos Luque que era banquero no yo dije no resultó ratero un banquero a un dictador porque recuerda que en el 2015 que quiso el que sabemos reelección indefinida reelección indefinida ¿a qué iguala? a dictadura ese tiempo para yo decir es apenas el portavoz fue una adhesión de la UNE de la CONAI del EQUARUNAR del Frente Unitario de Trabajadores de UP de Pachacuti todos dijeron en esa ocasión apenas yo transmití porque no queríamos dictadura y ahora tampoco queremos dictadura porque si ganan vienen y no han de querer ir ahí a lo mejor nosotros también armar maletas llevar el vinito el mishki tuyo la canasta solidaria patitas al fútbol y si es que vos ganas te vas en el 2025 eso hay que ver primero porque nadie va a querer ir apenas uno se siente hijo de puta y la unidad popular está armando las farras y puta te acabó la huevada no pero uno nunca tiene que decir esta agua no es de tomar esta agua no es de beber uno tiene que ser coherente a lo mejor si se hace una buena administración el pueblo puede premiar pero hasta una segunda pero más de eso no o sea es tener aquí gobiernos que vienen reelección reelección como Venezuela como Nicaragua eso firmado eso no pasará o sea si es que ganas y te va bien y el pueblo te premia en el 2025 te vas en el 2029 indefectiblemente esto queda grabado grabado y no solamente en las cámaras en el chungo de los que nos acompañan acá lo mismo decía Evo Morales pero es que si es alguien a quien respetas yo respeto por su identidad aunque tiene muchas cosas recordarás que aparecen actos de corrupción rompió al pedofilia rompió a la organización más fuerte como es la Conay aquí allí es la Conamá lo partió en tres entonces eso no está bien lindo su ascendencia vino desde abajo desde abajo pero al final se mareó se mareó y eso no está bien por eso cable a tierra y como estamos seguros de que ya no se va a marear el poder el poder el poder sigue siendo tú ya cuñaño pero el rato que ya está la escolta la huevada me llama el rey de España puta a ver quién que fue Biden que es de tu vida este a cualquiera se le va la teja no a todos yo estuve en la prefectura no es la prefectura lo que es la prefectura no te habrá llamado Biden no pero pero me llamaban muchos políticos de acá del país y yo lo que dije cumplí que de trasladarme en bicicleta desde mi casa al trabajo todo el tiempo lo hice que vamos a hacer las mingas yo de prefecto me decía pero usted porque aquí con las botas haciendo mingas usted es un señor prefecto puedo ser señor sigo siendo señor con botas o sin botas con 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 ternos interno uno siempre tiene que ser la humildad y la sencilla de siempre y yo recuerdo que este en la pandemia salías tú a fumigar la calle que al final no valía para maldita sea la cosa lo sabemos ahora en ese tiempo no sabíamos que echar agua a la calle no servía para un carajo pero eras tú subido en el tanquero me acuerdo y tuviste COVID de las primeras autoridades que tuvieron te escribí a decirte de que te recuperes pronto si muchas gracias estuviste en la calle en el momento jodido si yo recuerdo que había un barrio donde no querían ir mis compañeros trabajadores porque decían nos vamos a contagiar del COVID ya nos contagian nos contagiamos del COVID no nos mandes allá dije yo respeto perfectamente lo que ustedes dicen pero permítanme me puse toda la mascarilla y forrado hecho astronauta me subí al tanquero y a dar ejemplos así vestido de condón como Yunda dices vos así ¿condón quién? como Yunda Yunda salía vestido de condón ¿no? condón Yunda claro entonces eso hicimos y mira la diferencia mientras nosotros estuvimos repartiendo 150 mil canastas solidarias trabajando con nuestra gente otros estaban guardados y otros haciendo negocio en los hospitales y ahora están de cantidad Salbonich te refieres a Oto Oto también estuvo en primera línea pero Oto Oto caminaba sobre cadáveres en los hospitales de Guayaquil y la inversión ¿qué? y la inversión la inversión en hospitales lo peor que pasó a Guayaquil fue con los cadáveres no tenían yo llevé 40 toneladas de alimentos a entregar a la comerciación pero no puedes decir que lo que pasó en Guayaquil es culpa de Oto no pero para eso estamos para no, no es culpa de él pero para eso estamos para reaccionar oportunamente nosotros de la prefectura de Azoi que es pequeñito dimos más de una docena de ventiladores artificiales cada uno de sus ventiladores costaba como 80 mil dólares y entregamos más de 200 mil pruebas PCR tuve que hasta llamarle a la madrugada a las farmacéuticas Roche que venían que no querían entregarnos a nosotros ese rato había que salvar vidas sin duda pero decirle a Oto que hizo negociados en los hospitales es muy fuerte no estoy diciendo a él digo me refiero a los otros que estuvieron pero dijiste que ahora están de candidatos y yo hilo un poco fino y la cara de pendejo la tengo para mi uso particular te refieres a Oto no y estuvieron otros que incluso ahora están en la cárcel pero no están de candidatos están de candidatos ahora o sea hicieron negocio y algunos están de candidatos me refiero a que no hicieron mayor cosa y es más cuando había que enfrentarlo así como ahora enfrentarle al crimen organizado renunció se fue a la casa no está bien había que enfrentarlo ese momento ese momento es cuando queríamos los ecuatorianos que haya un presidente un vicepresidente un ministro otro se ahuevó dices tú sin duda se ahuevó otro sí creo que fue una una falta de responsabilidad él dice que dejó estabilizada la situación no pues y hay que reconocer ahí fue el vicepresidente de Lazo que logró estabilizar o sea con Lenny Moreno le fue lo peor en la pandemia o sea Lazo hizo algo bueno dices tú o sea hay que reconocer ya me está saliendo la cista lo único lo único de Lazo las vacunas el resto un fiasco por eso tiene una calificación todavía de 5 sobre 100 ahora el candidato de Lazo también tiene un plan de vacunación este pero de otro tipo de vacunación es vacunero claro es vacunador pero de otro tipo dicen nomás oye llegó Lazo ya vamos a ir por los candidatos querido Lazo fue un fiasco profundizar demasiado en el caballero es gastar pólvora en callinazo ya se va pero los que llegaron contigo los que llegaron no contigo gracias a ti no fueron ninguna maravilla me refiero y me adelanto tú tuviste este la responsabilidad política de apartarte luego de Pachacútec y decir no me representan pero llegaron gracias a ti llegaron gracias al empujón y al envión que implicó tu candidatura y llegó gente como Guadalupe Llori llegó gente como y si roban roban bien llegó gente como Peter Calo no sé está preso o está prófugo está preso también llegó gente de la peor calaña cobijada por la huipala cobijada por el discurso ambientalista sientes algo de responsabilidad por ese bloque de Pachacútec que no llegó muchos de ellos por sus propias características y posibilidades sino porque venían en tu tren si soy corresponsable porque no tuve la oportunidad de hacer un escogitamiento más riguroso porque los candidatos que pusieron las provincias de Pachacútec y las provincias pusieron ellos y si faltó y uno confiado apoyó y después cuando les pedí les insistí que somos la tercera vía que ni lazos ni correas somos la tercera vía que la honestidad va a ser nuestro norte y nos dieron las espaldas con dolor del alma con una tristeza con unos sentimientos encontrados de una militancia histórica de Pachacútec que es grande Pachacútec que no tiene por qué pagar los platos rotos las bases pero los asambleístas que tú nombraste y otros se bifurcaron unos a un lado y los otros hasta el final estaban vendiéndose hasta en el juicio político hasta el final y ahora también están ocupando algunos cargos de las personas que tú nombraste pero bueno la historia los absorberá pero ahora te aparece Tito tómala te vuelve a pasar la misma huevada Yaco vamos a tómala 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 un autogol pero ahí reaccionamos también a tiempo pero el tipo está en la papeleta está en la papeleta porque no puede renunciar pero sí quiero aquí precisar porque hay que ser justos o sea Tito tómala tiene un proceso aperturado en Chile en Chile no conozco bien no he revisado el proceso pero en Chile porque es la misma legislación de Andrés Bello que tomamos nosotros ecuatorianos es muy parecida a la legislación toda persona es inocente mientras no tenga sentencia ejecutoriada o sea cuando ya no haya posibilidades de apelaciones de impugnaciones y de él no hay sentencia pero voy allá pero puedes evitarte el problema pero en términos de trictamente jurídicos él es inocente pero pero nuestra política y sabiendo que no solamente es la política es la ética cuál fue la decisión la primera sospecha ahí se queda y por eso le quitamos inmediatamente el respaldo y dijimos que no necesitamos no vamos a requerir del respaldo y nos desmarcamos inmediatamente frente a la mínima y él él en qué lista está en qué distrito de Guayas no él creo que él es de Santa Elena de Santa Elena entonces tú llamas al pueblo de Santa Elena a no votar por la 2-17 este qué número me falta 20 le hemos le hemos dicho que ahí ventajosamente hay la lista 2-17-20 pero también hay la lista 18 entonces por cuál tienen que votar los de Santa Elena en Santa Elena pueden votar por la 18 y pueden votar como un signo así de irreverencia desde el segundo hacia abajo pero no, eso no vale loco eso es como escribir un pene en la papeleta loco eso no hay que votar él está en la 18 no él está en la 2 es culpa de los de la unidad popular no era no era candidato del partido socialista que no les da culpo ellos pero se les infiltró se les fue se les fue entonces dile al pueblo de Santa Elena cómo tiene que votar exactamente ahí tienen la libertad apoyar tienen que votar para la presidencia de la república vicepresidencia y asamblea nacional ya 2 ya 2 clarito 2 ya y para el congreso y para el congreso tomen la mejor decisión no voten escojan elijan ahí tienen para escoger la 18 y desde la dibujen un pene en la papeleta señores de Santa Elena y este ya veremos que pasa Gustavo Larrea te aliaste con Gustavo Larrea Gustavo es un tipo que yo respeto mucho déjame decirte este soy amigo de su hija me parece que es un tipo ahí está la cami este y se lo y el apóstol lo repetimos frecuentemente es una de las mentes políticas más brillantes del Ecuador que el pasado correísta que ni sé qué se desmarcó en su momento sabe mucho de política cuál es su rol en tu campaña es que algunos le critican a Gustavo Larrea pero yo les digo Gustavo Larrea no tiene procesos penales no está en la cárcel no me refiero de ti sino de otros no y de pasito no tiene procesos penales no está en la cárcel no está prófugo él camina solo en la calle con la frente en alto por lo tanto bienvenido o sea ese acuerdo que llegamos además no solamente es con democracia sí es comunidad popular es del partido socialista somos agua y se adhirió también Pachacuti y algunas algunas izquierdas democráticas de varias provincias entonces el rol de él que juega es apoyar al movimiento cree en el proyecto es parte del buró de campaña tiene alguna influencia en las decisiones sí ya no se llama buró de campaña el buró es muy bolchevique que no reniego de ellos está bien ya se te está quitando lo bolchevique no 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 me parece muy bien solo es colonial nomás es que es de allá de Europa en cambio lo nuestro ya no llama el buró es como Pachavique es el útero el útero el útero el útero donde sale la vida pues de donde salimos entonces Gustavo Larrea viene a ser una trompa de falopio básicamente de tu candidatura y puede ser como muchos y la vulva y todo ah pues entonces si vamos más allá si Gustavo Larrea es el clítoris de tu candidatura y vas a decir que tú reniegas el clítoris no 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 entonces yo soy fan ah vea ya somos dos y somos todos y somos agua claro claro y somos dos todos aquí somos fans del clítoris todos somos fans aunque hay algunos tienen cara de no saber dónde queda pero no con eso es la geografía humana claro es que ese agua es como el triángulo de las bermudas también es complicado pero de lo que se pierden a ver cómo llegas al clítoris aterrizando pero cómo con mucho cuidado y cariño pero vos llegaste la primera vez cómo llegaste con los dedos con la lengua cómo llegaste cómo descubriste con el olfato ah con la nariz no el olfato hay que tener un fino olfato por dónde está ah ya muy bien muy bien volviendo al clítoris de tu campaña que viene a ser Gustavo Larrea su participación cuál es es activa él da sugerencias es el operador político es el operador político el operador político es el que busca los enlaces los contactos no crea muros crea puentes va a ser ministro no me ha pedido no le he ofrecido si reúne los requisitos de ser competente de ser honesto y de sudar la camiseta de la tri bienvenido yo he pedido que quiten los manteles de aquí de Qatar y por si acaso porque para un mantelazo él es este es el autor de la constitución del 2008 y todos recordaremos de este de todo ese evento de los de los manteles pero queda claro que que hay una participación activa unidad popular un partido que participa con los jóvenes de la FESE la FEW la UNE la UGT en mi partido no me hacen ni caso checho ya se me acabó la biela ellos activos simbolizan el rojo de la clase obrera que llevan en su ADN las reivindicaciones históricas entonces con ellos en las calles todo el tiempo hemos estado con ellos yo me conocí con ellos yo los conozco bien mis amigos de derecha no me dejan ser amigo de ellos y ellos no me dejan ser amigo de los de derecha pero yo soy amigo del que me da la santa gana les vas a dar el ministerio de educación algún ministerio van a tener no necesariamente el de educación pero ya pero no les vas a mandar el ministerio de la FESEW del buen vivir no ellos trabajan ellos no son ociosos claro ellos si trabajan pero va a haber un ministerio para la unidad popular puede haber uno puede haber dos o puede no haber puede no solo de un ministerio ellos son gente que están en academia que están en el seguro social campesino en donde no están son hormiguitas y ya que estamos repartiendo el estado para mí tú puedes tú puedes estar en el ministerio del interior ya me diste un interior ya está me encantaría esa huevada bala hijo de puta con el hijo de madre con topic vale carpeta al lado mío hijo de madre me meto me meto ahí si harta demencia educación ya aprovechando la oportunidad cuál es tu plan mi plan es comenzar derogando el reglamento de la ley de educación intercultural un reglamento que se hizo a espaldas de los jóvenes de los estudiantes de los maestros de todos nadie conoció ahora hay que derogando hay que hacer un reglamento en consenso para que les permitan primero concursos transparentes ascensos estabilidad un reglamento que viabilice la liberación de los pueblos siempre digo que los maestros no solamente nos enseñaron a dibujar las primeras letras del abecedario no solamente nos enseñaron las cuatro operaciones lo más lindo de los maestros nos enseñaron a pensar a ser críticos a ser irreverentes a ser contestatarios yo tengo un presidente de la república que se llama Yacu Pérez Huartambel que escribió La Resistencia no he leído pero conozco tu ideología yo en cambio creo que la educación tiene que ser lo más ecléctica posible es darle los instrumentos al estudiante para que genere su propia reflexión no y hacerlo ideológico al camino yo también estoy de acuerdo para que nos salgan estudiantes de derecha de centro pero inteligentes totalmente democráticos respetuosos de los derechos humanos mente abierta claro pero la resistencia ¿a qué te resistes? resistencia pacífica nos resistimos a la corrupción nos resistimos al autoritarismo nos resistimos a los femicidios nos resistimos a la violencia estructural ¿te resistes al capitalismo? el capitalismo salvaje neoliberal desalmado claro hay que resistir a ellos pero al capitalismo pero al capitalismo normal que hace que mi vecino Bayron se tome aquí unos tragos después de su trabajo pague con su tarjeta de crédito y este vaya a vivir en la González Suárez donde vive el caballero ese es la tercera día ese es parte de la izquierda renovada una izquierda abierta una izquierda holística una izquierda ecologista feminista ecosocial que respeta que permite la inversión privada que permite se vale ser pelucón bueno si es muy muy pelucón hay que decirles que convide unos pelitos pero como se convida con responsabilidad social con responsabilidad ambiental y con responsabilidad fiscal que pague los impuestos nada más pero que es muy muy pelucón porque ya te vi cuando te dije muy muy pelucón ya no te gustó la huevada no es que o sea a mi vecino Bayron que vive en la en la González Suárez le que o sea los pelucones bienvenidos pero que paguen los impuestos eso es responsabilidad fiscal responsable fiscal yo creo que hay muchísimos pelucones que pagan los impuestos y que son responsables y a ellos hay que apoyarles a ellos y yo tengo grandes amigos como ellos pelucones claro cuáles por ejemplo puedo decir la familia Ortiz en Cuenca el presidente de la cámara de industrias de Quito Rodrigo Cordero ¿Pinelegas? no no tengo mucho él es más creo que más está en la línea financiera claro ¿pero es tu amigo? no no somos amigos ¿has hablado con él? una sola ocasión ¿cuándo? hace ya unos tres años cuatro años ¿cuándo estabas en el problemilla de pasar a segunda vuelta? no no antes ¿antes? antes y qué opinas ¿qué opinas de él? yo creo que él hace un trabajo no he revisado no me gusta algunos temas que él está en la fila de algunos de los morosos que no pagan los impuestos del último año me parece hay que decirle pague los impuestos paga los impuestos y es un pelucón que cumple la responsabilidad fiscal reitero aquí es tres a vos le dices gordito paga y gordito paga está todo bien claro ¿qué dice la unidad popular en eso? a todo bien dice que el banquero ahora sí no es que la banca es necesaria la industria es necesaria el comercio es necesario el sistema bancario es necesario los abusos no están bien la evasión fiscal no está bien la ilusión fiscal no está bien eso no está bien hay que pagar los impuestos Jaco tú has pagado poco lo hemos revisado no has ganado como para pagar tampoco hay que ser justos en eso como los miles de profesionales en el Ecuador sin duda sin duda no te voy a sacar de que tú no has pagado que tal y cual cuando no se gana cuando no pasas la base no se para y así es pero ¿qué pasa por ejemplo si es que yo me compro diez maceratis? tú como presidente te cabrearías no si te pago los impuestos de los diez maceratis bienvenido van a estar diez choferes genera fuentes de trabajo todo bien con mis diez maceratis claro está bien no hay problema pague impuestos está bien tranquilo Jorge Yunda aquí está tu candidato no no va a haber ningún problema grandes terrenos haciendas grandes latifundios haciendas que buena parte de ese terreno puede ser incluso improductivo improductivo por infinita cantidad de razones desidia falta de capital para hacerlo producir me heredaron y no tengo potencia que hacer ¿qué haces con esas grandes haciendas? yo tengo de hecho algunos amigos que tienen grandes haciendas una de ellas es Juanita Crespo en Victoria el Portete pero una mujer que apoya así rigurosamente paga impuestos he visto me consta paga bien a los trabajadores se esmera por darle el trabajo a los digamos darle sus apoyos a los trabajadores yo te hablo de gente de bien o sea luego ya podemos hablar de gente de mal gente de bien que puede tener tierra improductiva pues si cumple la función ecológica porque la tierra está ahí con plantitas con arbolitos ¿quién es que no está? ¿son potreros olvidados? bueno hay que hay que revisarlo ahí a ver a qué se debe porque no la cultiva ¿expropriarías? no no necesariamente salvo que por ahí habría que pasar una vía construir un un aeropuerto construir una obra pública una reforma agraria no está en tus planes un año y medio no hay tiempo para una reforma agraria pero te vas a quedar seis años y medio dices ¿cuánto era? seis años la mejor reforma agraria va a ser cuando hagamos la soberanía alimentaria pero es que ya como me acaba de decir no hay tiempo para una reforma agraria es decir que si es que hubiera tiempo sí pero bueno yo por eso digo la mejor reforma agraria que se puede hacer es con una sólida soberanía alimentaria ¿qué estoy queriendo decir? pero te gustaría una reforma agraria depende de las circunstancias porque este rato los tiempos han cambiado muchas personas están saliendo del campo a la ciudad y muchas personas están saliendo del campo a las metrópolis de Nueva York de Manhattan de Madrid de París de Londres entonces los campos están quedando abandonados y algo más los campos están todo el sector rural están quedándose en manos de las mujeres y en manos de los mayorcitos ¿y cómo haces para que recuperar que el joven tenga algún interés de volver al campo? si es que no es dueño de la tierra si es que no va a tener educación si es que su ideal de vida es Bad Bunny y y echarse un perreo ya esta idea del campo no lo no lo cautiva ¿cómo volvemos al joven al campo? y ese es un tema fundamental al joven al que volver al campo dándole educación dándoles libre ingreso a las universidades para que sea ingeniero agrónomo ingeniero ambiental que sea un ingeniero en diferentes áreas zootécnico y que luego de estudiar vuelva a hacer agricultura orgánica agroecología zootecnista veterinario y le vuelva a mover la economía ya he escudido Jaco una vez que tú has probado Bad Bunny y has probado peso pluma ya no quieres volver al alto píllaro hermano no pero mira aquí y has estado perreando afuera de la universidad central con los de la unidad popular ya no quieres volver al alto píllaro se puede volver a perrear en el campo pues así se puede se puede y además aquí hay un gran hagamos el plan nacional del perreo agrícola este anótenme ese nombre si lo utiliza me pagan regalías aquí hay aquí hay un gran ingeniero agroecológico Pacho Gangotena Pacho Gangotena dio ejemplo a sus hijos todos los hijos se quedaron a trabajar en el campo estudiaron y volvieron al campo y sabes lo que dice Pacho Gangotena que el futuro está en agroecología pero algo más él le han tomado incluso algunas frases que así como tú llevas en la camiseta y todo eso o los extraterrestres son los pitufos ah los pitufos bien subidos en un hongo ¿qué te hace el que no conoce? tal para cual ¿qué te hace el que no te has comido uno? no y es rico los honguitos Pacho Gangotena dice has comido hongos claro alucinógenos ah no esos no todavía no cuando me invites no acá los panos de la unidad popular se encarga de salud por razón piensan mejor claro entonces Pancho Gangotena dice con el perdón del público no no tú dale yo con las matraseadas que he dicho además ya están un poquito ya ya se han de olvidar más bien que no se olvide dale con agua y mierda no hay cosecha que se pierda y por qué dice eso uy que grave y por qué eso dice porque hay que sembrar el agua hay que sembrar alimentos en los próximos lustros quizás no muchas décadas va a haber la escasez del agua va a haber la escasez de alimentos que vamos a comer en las ciudades en la pandemia del COVID no vengas con barriles de agua ni con agua virtual y ya te fue como la gay por la otra vez aquí hay agua virtual en las zanahorias y en las remolachas y en todos los hay agua virtual y allá aquí también hay agüita también hay agüita claro y agua ardiente también en misquetullito si si pero no digas que vamos a exportar barriles de agua que luego sacan no se exportan con el agua virtual es que me descontextualizaron eso dijiste en el castigo divino de la última vez claro nos descontextualizan el agua virtual está hasta en las galletas porque para poder producir las galletas se necesita trigo y para producir trigo se necesita agua entonces el agua virtual está presente en la cantidad de agua que necesita un bien un servicio en este caso los alimentos en el vino hay mucha agua virtual para producir las uvas se necesita bastante agua nosotros somos dice cuánto porcentaje de agua el 70% y cuando somos huahuitos somos del 80% ya cuando somos mayorcitos somos menos pero imagínate incluso en el oro va a decir el oro cuando somos mayorcitos ya es más aguardiente que agua vamos a pasar al tema y me fui por otros lados y los límites de la riqueza los has dejado claro no hay límite de la riqueza mientras sea una riqueza que tribute que sea responsable laborablemente por ejemplo hay que leerse Adam Smith la riqueza de las naciones y después hay que leer a David Ricardo la distribución de la riqueza y luego hay que leer vos encuentras el punto medio ahí sí claro las sociedades las sociedades nórdicas Suecia Dinamarca pero es difícil llegar a eso el acceso directo a un río por ejemplo desde mi propiedad casi tener el acceso privado a una cuenca hídrica ¿para ti es legal o ilegal? bueno hay que ahí está el terreno afectado hay que afectar para que puedan ingresar la servidumbre de tránsito la servidumbre de acueducto sino ¿cómo va a llegar? no tenemos alas tiene que llegar si es que hay un río tiene que haber servidumbre sin duda nadie puede ser dueño de este límite no es más frente al río tiene que está afectado al dominio público depende de 20 metros 50 metros no es de persona en particular sino del estado ya perdiste todos los votos de San Borondón no pero es que junto al río es bien público no pueden privatizar las playas no pueden privatizar los manglares no pueden son bienes comunes las Naciones Unidas acaban en en marzo de dictar el agua como un bien común de la humanidad no solamente derecho humano bien común de la humanidad porque se está escaseando porque se está perdiendo te vas a meter a revisar camaroneras si están infringiendo con la ley claro pero si no no pasa nada si están destruyendo los manglares obvio los manglares ahí es biodiversidad hay biodiversidad terrestre biodiversidad acuática eso está protegido en la constitución está protegido en la ley si están violando la constitución y la ley obvio que hay que revisar oye Yacu ¿por qué te ven tanto en las audiencias de minería ilegal defendiendo a los mineros ilegales? no a los mineros ilegales nunca a los mineros ilegales ni les conozco a los mineros ilegales yo conozco abogados que me dicen cada que tengo un juicio en contra de unos mineros ilegales aparece Yacu y me gana el juicio falso falso de falsedad absoluta ¿a quién defiendes? defiendo a las comunidades indígenas a los defensores del agua Río Blanco Quimsacocha Cierro Urco Intas Cahuasquí Palo Quemado Pangua porque si sabes que de eso te acusan siempre ¿no? de ser tengo que decir de lo que te acusan de un falso ambientalista defensor de la minería ilegal ¿quiénes nos acusan? la minería ilegal los pro extractivistas claro porque saben que yo sí les voy a exigir que consulten que primero cumplan los estándares sociales y los estándares ambientales que cumplan lo que dice la constitución artículo 57 numeral 17 todo proyecto emprendimiento que quiere ingresar en una comunidad tiene que previamente hacer consulta previa libre informado ¿quién incumple eso? está vulnerando la constitución eso hemos ejercido los derechos y obvio que hemos ganado en Río Blanco y en muchas partes porque sí sabemos ejercer derechos y cuidar los derechos de las comunidades y cuidar los derechos de la naturaleza ¿vas a plantear aranceles a la importación? ¿a las importaciones? ¿importaciones de qué? ¿no? no sé ¿no? ¿tienes una política arancelaria en el horizonte? no tengo ninguna política tributaria arancelaria con tal de que salvo que no sé si tienes una política tributaria porque dices que vas a viajar el IVA del 12 al 10% al 10 nunca te había escuchado y el número ya lo habías dicho sí he dicho está en nuestro plan de gobierno está del 12 al 10% me asesoré con economistas de la UDRA economistas de la Central economistas de la San Francisco economistas de la Andina a ver por favor silencio que esto les interesa porque si es que no van a tener que pagar 2% más por la cerveza que se están tomando sí sí algunos me dicen que yo voy a subir del 12 al 15% ese sería un crimen en un país que se cae a pedazos vas a bajar el IVA voy a bajar el IVA del 12 al 10% es que eso suena lindo de candidato no y voy a respetar la propiedad privada el rato que no le puedas pagar a la UNE así se te va a hacer hijo de puta te subo al 15% pero con tal de que te pago no, no, no vamos a bajar porque eso se recupera fácilmente vas a quitar esos dos puntos pero va a haber más circulante va a haber más liquidez y van a comprar más el maestro que compra la mochila va a también comprar de Iapito un par de medias para su hijo a mí lo que me preocupó de tu plan de gobierno revisándolo es que tú hablas de una integración del BIES con la banca pública ¿sabes por qué me preocupa? y te lo digo honestamente porque el BIES no es del público el BIES es de nosotros los trabajadores tiene esta figura verán que les lanzo a la juventud revolucionaria ecuatoriana y después ya nos respondo el BIES no es no es estatal el IES no es del Estado esa es una equivocación enorme el BIES y el IES es de los trabajadores ¿ya? y ellos son los dueños y somos los dueños de ese dinero no es del Estado no es del gobierno no es del ejecutivo es de un enorme sector de ecuatoria de los que aportamos trabajadores yo pongo plata ahí yo pongo plata ahí y como empleador pongo plata ahí nosotros somos entendámonos entre trabajadores y empleadores tú planteas una función de la banca pública y el BIES no, no es función sí dice así no, yo voy a estoy planteando cuál es nuestro plan de trabajo y hoy firmé una carta compromiso con los jubilados con el Frente Unitario de Trabajadores con algunos representantes de las cámaras ¿cuál es nuestro planteamiento? primero el BIES no se privatiza el BIES no se vende el BIES se defiende uno dos yo estoy en contra de eso pero respeto dos hay una deuda del Estado al BIES pero estoy hablando antes de banca del BIES tú hablas de que casi que se fusionen ¿cuál es la palabra que utilizo? yo me noté la palabra aquí integración que es una palabra entre la banca pública y la banca del seguro social o sea ¿por qué los trabajadores nos vamos a tener que cargar el hueco de Banecuador el hueco del Banco del Pacífico el hueco de la CFN? tal vez tú no leíste bien o de pronto en el no se tipió bien yo he dicho una coordinación tiene que haber integración una coordinación muy estrecha es más nosotros vamos a hacer que bajar las tasas de interés no por decreto sino bajar las tasas de interés cuando la banca pública pueda proporcionar más créditos y a través de la oferta y la demanda hacer que bajen los costos operativos y las tasas de interés ¿pero estás de acuerdo de que el IES no es del pueblo? el IES no es del pueblo es del pueblo trabajador es de una buena parte del pueblo trabajador eso es otra cosa y de los empleadores y de los empleadores claro por eso la constitución del comité del consejo directivo del IES lo quieres cambiar sí tiene que ser tiene que democratizarse más no puede ser que la presidencia de la república controle el IES tiene que estar ahí en manos de los trabajadores de los jubilados de los empleadores de quienes ¿y quién debería ser el presidente del consejo directivo? lo que diga la mayoría los que tengan mayoría puede ser el delegado del presidente pero siempre y cuando hay un consenso un acuerdo un acuerdo entre todos los integrantes del consejo porque era interesante o sea no era interesante era justificable de que el presidente del consejo directivo sea el delegado del presidente cuando ponía plata claro luego dejaron de ponerle plata pero les encantaba seguir de presidentes del consejo no solo que antes ponían le quitaron manejaron como caja chica por eso nuestra propuesta que quiero concluir ¿y tú le vas a quitar plata al IES? no voy a pagar la deuda que tiene el estado al IES y ya sé la pregunta que tú me vas a sacar ya sé la pregunta ya estoy ya estoy olfateando todo ¿con qué plata? eso me vas a decir vas a sacar de las reservas internacionales no tranquilo ni del agua virtual ni de las reservas internacionales voy a cobrarle a los ricos tampoco ¿de dónde? hay varias figuras que el código civil ecuatoriano permite el pago en efectivo ya vas a dar papeles nada de papeles estamos llenos de papeles nada de papeles además yo soy ecologista menos papel vamos a crear la secretaría de transformación digital para evitar menos arbolitos vamos hablo de bonos ya no bonos pero tú eres tan pilas y no se te olfatea pero te voy a decir más bien dímelo hay una figura que se llama dación en pago ya sé dación en pago voy a pagar la deuda que tiene el estado una deuda histórica al IES o sea los jubilados o los trabajadores con el banco del pacífico y algunas centrales hidroeléctricas a ver a ver a ver a ver me da un poco de susto aquí viene mi partecita de derecha que me asusta tú dices ¿de cuánto es la deuda? ¿7 mil? ¿8 mil? unos hablan hasta de 20 mil pero más o menos unos 8 mil millones 6 o 8 mil millones 8 mil millones de dólares pongámosle tú le vas a entregar el banco del pacífico al IES y diciendo tablas y si es que no les alcanza tengan su agoyán tengan su paute y queden manos del IES un plan de pagos tengo miedo ¿por qué? tengo miedo ¿por qué? el miedo porque la última vez que vi que le entregaron algo al IES fue el hotel Quito y nos fue como a la sí pero ¿quién manejaba el IES? ¿quién manejaba el IES? ¿quién saqueó el IES? entregarle al IES el banco del pacífico el IES es de los trabajadores es de ti de mí de la mayoría es de los trabajadores de los jubilados de los pensionistas de los empleadores pero no el banco del pacífico ¿por qué no? el banco del pacífico es de sus depositantes pero van a pasar allá no cambia de patrono no cambia de empleador no cambia de acreedor solamente en vez de ser el dueño del banco del pacífico que es el estado ecuatoriano ahora será del IES si es que vos eres arrendatario de una casa Yaco y te llevas bien con tu arrendatario con tu arrendador buen tipo le pagas puntual tienes una buena relación y luego oigan por aquí hay mucha bullita por favor y los de mi equipo son los del relajo y luego cogen y te dicen ¿sabes qué? vendí el departamento ahora este tu arrendador son este par de hijueputas con los que no te llevas ¿yo por qué voy a mantener mis depósitos? sí pero no es que aquí no se lleva solamente van a ser el IES primero va a tener ahora ya liquidez ya no va a tener una carga con el dinero que va a tener va a ser mejor atención para los afiliados vamos a darles estoy hablando del depositante del banco del pacífico el que está en cartera con crédito hipotecario del banco del pacífico que ya no sea un banco así sea público manejado más o menos privadamente a que tu banco ya es del IES una de las entidades más grandes patrimonialmente es el IES el IES el IES el IES porque tiene el IES hablando bancariamente el IES también lo tiene ¿sabes cuánto es el porcentaje de morosidad del IES? es bastante claro ¿cuánto? pero eso no le eches la culpa a ellos sino a los malos administradores que en su tiempo lo hicieron mal pero ¿cuál es la realidad? Yacu la realidad es que la morosidad de la banca privada es del 3 al 3.5% y la morosidad del IES es del 12 al 15% similar a Ban Ecuador la pública y pública y tú quieres llevar al banco del Pacífico a un nivel de morosidad del 15% pero está igual el Banco del Pacífico es público el Ban Ecuador es público no, no pero el Banco del Pacífico no tiene morosidad del 12% tiene morosidad del 3 del 4 tiene menos claro tiene menos o sea cuando se hace buena administración cuando se maneja bien claro que se puede ¿por qué poner los reparos? ¿por qué prejuiciar? sino los que quieren el IES por ejemplo privatizar ¿por qué quieren privatizar el IES? no es gratuito las comisiones la coima es eso lo que quieren y quieren vender el Banco del Pacífico que cuesta más o menos cerca de mil millones de dólares ¿querían vender en cuánto? en 600 millones de dólares ¿y los 400 para quiénes? para los que iban a hacer negocio mi posición es distinta en realidad porque yo no creo que el IES le está dando un buen servicio a la gente ¿ya? no da un buen servicio yo no creo que le está dando un buen servicio yo creo que hay que darle a la gente otras oportunidades pero es una posición ideológica que yo respeto la tuya pero si se cumpliría lo que dicen los postulados del IES el principio de solidaridad hermano eso lo fundó solidaridad el IES no es bonito lindo eso lo fundó Isidro Ayora y hasta el día de hoy no funciona los afiliados al IES cuando llegan a ser mayorcitos y son jubilados viven de esa solidaridad que de sus ahorros se les dio y mes a mes van a retirar sus 700 dólares pero acá el señor candidato de la SOAI joven como él solo yo no estoy seguro de que él va a recibir su pensión ni yo tampoco joven como yo solo no este va a recibir la pensión porque algunos dicen es que ahora ya el promed de esperanza de vida disminuyó pero se olvidan de algo del reggaetón no que nos consume la vida se olvidan de algo antes cuál era el promedio de hijos por familia seis cuánto es ahora un hito con las justas es menos de tres ahí está yo tengo dos y ya voy a cortar las vías hermano yo ya voy a cortar sí ya ya no ya la juventud no exacto eso nos olvidamos eso los neoliberales omiten exprofesalmente pero no lo sé porque en sectores populares no creo creo que estás hablando de una concepción urbana no eso dicen las estadísticas ni en el campo yo paso más en el campo que en la ciudad y eso es y a la gente se cuida ¿reproduciéndote o no reproduciéndote? espero espero que no yo creo que produciendo en vez de reproduciendo claro oye también se reían el otro día había una una caricatura de Bonil van a pasar a recoger unos papelitos de preguntas había una caricatura de Bonil que decían de que Manuela solo asoma en la campaña Manuel y el resto de años solo la Manuela ya claro con Manuel estamos casados desde hace 10 años y ahora Naciones Unidas reconoció después de un juicio de 6 años nos dio la razón y ordenó al Estado ecuatoriano que reconozcan el matrimonio ancestral que pidan disculpas que traduzcan la sentencia al quichua que además capaciten a los servidores públicos del registro civil y de la función judicial y o sea con Manuela no viene solamente cada ahora que no le vean nosotros no vamos a estar es que tú tampoco nos invitas para estar cada rato acá Manuel está aquí acompañando estamos chungados estamos conectados ella es la jefe de campaña ahora pasa la campaña volveremos a seguir como siempre y ganas cuál va a ser el rol de ella porque yo no la veo a ella en el rol de primera dama ni carajo la veo en el rol de ministra de gobierno o sea no hay un rol ahí de adorno porque no lo es este cuál sería su rol en tu gobierno ni primera ni última dama ella va a seguir siendo la intelectual la académica pero tendría un cargo no porque ella no sería nepotismo ella sigue preparando a los jóvenes abriendo los ojos las mentes a los jóvenes en la universidad de San Francisco de Quito en la universidad de Ambers en Massachusetts y seguirá dándonos consejos y seguirá dándonos abrigo y seguirá siendo inspiración para nosotros y para muchas mujeres ecuatorianas sobre el tema de las mujeres y acabate esa puta copa y acuque vas toda la puta noche con la misma copa por favor llenen la copa así no se la acabe porque me está hueveando yo soy despacito no como el gallo disfruto masticando ya te la van a llenar ahorita porque me estás hueveando pero ya lo voy a solucionar pero tú estás con cerveza yo estoy con vino pero la cerveza en cambio uno ya más tiene más ganas de ir al baño este es solo arroz cebada ya no es cebada la artesanal este es artesanal este es una IPA 100% malta de cebada ya está latitud cero sí buena cerveza aborto ya está definido en la constitución ya lo decidió la corte constitucional y hasta ahí te quedas se inclinó por algo que merecen pero tú no irías más allá de un aborto libre y voluntario en cualquiera sea la condición ojalá con el tiempo y las agüitas podamos ir más allá pero no hay tiempo no las agüitas tú quieres ser presidente de la república no es que eso es todo un proceso no depende de mí pero que quisieras tú por mí podemos ir más allá porque las mujeres es libre determinación de sus cuerpos si es que fuera por ti aborto libre y voluntario en cualquier condición y en cualquier momento primerito prevención educación educación y si les falla libre determinación libre determinación la marihuana por ahí me lo quemaban a un candidato por fumarse un porro de CBD yo te iba a traer un porro de THC aquí contigo cero huevadas ¿cuál es tu posición frente a la marihuana Yago? creo que este rato está bien que sea con fines curativos medicinales y recreacionales también ¿por qué no? ¿tú vas tú impulsarías como presidente la legalización recreacional de la marihuana? no sé si impulsaría pero creo que hay que estar a tono con los tiempos actuales en Uruguay ya está legalizado en Cuba está legalizado en muchos estados de Norteamérica están legalizados en México están legalizados en Europa están legalizados hay que ir por la cuando tú viste el pito que se le armó a Topic ¿qué dijiste? huevadas que fuma Topic baratas esa huevada barata que fuma Topic cicatero esta que le mandes hay una mango beach que vaya ya a Cayambes ya tienen el cannabis que tienen cultivo ecológico ecológico invitarás nomás que tengo acá unos panas unos panas interesados consumo de ayahuasca San Pedro medicina tú pones en tu plan de campaña incluso en la parte de salud la creación de centros de medicina ancestral en pueblos y comunidades medicina alternativa ancestral consumo de ayahuasca claro yo quiero consumir la ayahuasca y con Manuela quedamos después de las elecciones nos vamos a la Amazonía pero la buena ayahuasca como presidente y ministra de gobierno carajo lo que sea no es que la ayahuasca no es nada nocivo nada tóxico ¿te has pegado? no pero tengo una curiosidad porque cuentan algunos amigos han podido ver el futuro tú has visto el futuro no, no vi el futuro ya viste que nosotros llegamos a la presidencia no no te vi en la presidencia cuenta, cuenta cuenta la propuesta fue hace mucho tiempo fue exactamente el mismo día que murió Amy Winehouse me acuerdo muy claramente porque iba muy deprimido por eso hacia pero yo sí consumí una vez ¿qué tal la experiencia? pero con un chamán en pastaza y todo el asunto este maravilloso maravilloso y muy trascendental desde ahí desde ahí te potenció tu tu inteligencia y más pilas no, no sigue valiendo verga yo en mi vida pero eso ya es culpa mía pero tú vas a tener una política de medicina ancestral ¿qué onda con estas plantas medicinales psicotrópicas el San Pedro la ayahuasca los hongos les hace bien muchas mamitas curanderas les curan con eso a las personas a los pacientes por eso son nuderas son parteras son hueseras ¿se curan? se curan claro ¿de qué? se curan yo te puedo creer que se curan del espíritu y de toda la cosa no solo eso pero tú tienes un espíritu ¿no puedes ir con un cáncer a tomar ayahuasca? ah no algunos cánceres sí algunos cánceres yo conozco algunas personas que se han curado no todas pero es que mira todas las farmacias todas ellas aplican los principios activos de las plantas y nuestras sobre todo las mayores las mujeres las abuelitas tienen un sexto sentido van a la selva y encuentran ahí todas las plantitas medicinales y con eso y con eso los curan en el gobierno de Yacu voy al hospital Eugenio Espejo no hay paracetamol tenga esta yerba no es alternativo es opción pueden ir opción en la COVID muchísimas personas nos curamos con medicina con jengibre bueno no y yo por ejemplo el jengibre y todo lo que es el saumerio nos ha ayudado muchísimo oye los ovnis yo era están de moda brother yo cuando estuve estudiando derecho antes yo soy un frustrado astrofísico me fascinaba la astronomía y por eso he leído desde Nostrad perdón Nostradamus no desde Eratóstenes el primer astrónomo hasta Stephen Hawking en Einstein y Copérnico y todos ellos pero un tiempo de esos empecé a leer a J.J. Benítez caballo de Troya claro y ahí siete tomos o sea casi eres el ufólogo Rodríguez no él tiene más estudios avanzados claro y si no lo crees pero tú crees tú crees tú crees o sea son cada vez está más foca la huevada mira es que en el universo que es la Pachamama que algunos se burlan Pachamama es espacio-tiempo espacio-tiempo el universo que comienza con el Big Bang cuántas galaxias existen en el universo más de cien mil millones de galaxias una de ellas la Vía Láctea tiene entre doscientos mil y cuatrocientos mil millones de estrellas que es la nuestra una de ellas de estrella el Sol y el Sol con sus nueve planetas cómo no va a haber vida extraterrestre pues seríamos unos ingenios de pensar que solamente nosotros vivimos aquí en una en un polvo yo estoy de acuerdo contigo en un polvo de estrellas es más el autor de la test yo vengo de Israel hijo de puta y se pelean por un metro cuadrado que dicen este es el metro cuadrado de Dios loco si regresaron a ver al puto cielo el autor de la tercera ley de la termodinámica Kelvin él dice que nosotros venimos de excrementos de extraterrestres tal vez no esté equivocado a ver por favor estamos hablando de cosas muy trascendentales tú crees en los extraterrestres si existen hay vida fuera de este planeta obviamente superior unos deben ser superiores claro por supuesto por ejemplo las pirámides de Egipto no me vengas eso se hace con un buen número de esclavos muertos también obviamente pero la perfección que dice si tú lees aprofundida las pirámides de Egipto y la tumba de Tutankamón dice que la altura de las pirámides de Egipto multiplicado por un millón es igual a la distancia de la Tierra al Sol exacto 150 millones de kilómetros ya pero también nos ponemos a ver que la montaña tiene la cara del Inca no eso no y que fue puta que ni sé qué que ni sé cuándo Machu Picchu eso lo diseñaron no solamente arquitectos lo diseñaron ingenieros hidráulicos porque construyeron sobre el agua Machu Picchu Tenochtitlán Teotihuacán tú estás diciendo que eso lo construyeron extraterrestres no pero yo creo que la ingeniería Inca la ingeniería Inca a través de varios hijueputas que se murieron en el intento lo lograron sin duda claro claro y ahí fue el mérito de Cusi Upanqui que luego se cambió de nombre a Pachacuti y él decía a propósito de esto hay de aquel que se atreve a contar las estrellas sin antes haber aprendido a leer los quipus claro los quipus que es la primera escritura tridimensional existente en el planeta y los españoles vinieron a decir que los indios no tienen letra no tienen no tienen escritura no tienen Dios teníamos nuestros quipus hay que saber verás yo con eso y yo no quiero tampoco polemizar en el asunto porque soy muy respetuoso a pesar que alguna vez le clavé un dardo alguno teníamos nuestros quipus puta pero allá en Persia estaban ya en otra huevada no si los quipus aparecieron hace cinco mil años no no pero allá en Persia ya estaban haciendo el teorema de Pitágoras en la huevada el teorema de Pitágoras cuando aparece el teorema acá estábamos sacrificando el teorema de Pitágoras aparece hace cuatro mil años antes de Cristo y Pitágoras cuando nace no sé no le he preguntado nace hace dos mil cien años ni había todavía Pitágoras pero el teorema ya existía de cuando acá le dicen teorema de Pitágoras es como mero es como mero o sea las grandes fábulas de la historia se construyen a través se supone que la Ilíada y la Odisea fue construida por varios escritores de la antigüedad y se le pone un nombre pero aquí nos podemos quedar largo me han mandado un huevo de preguntas pero antes de eso yo quiero hacer y hay argen de mandar preguntas y mandaron alguien de los ovnis algún ovni también mandó vamos a ver aquí está Jaime Rodríguez algún mensaje de los ovnis vamos a hacerte una evaluación muy importante señores que trabajan conmigo y que solo vienen a beber muchas gracias yaku dos shots del castigo divino iguales ambos la profecía dos copas listas dos la dos va a ganar los astros se alinean la pachamamita deciden y el pueblo apoya ya vamos a ver ya vamos a ver dos shots con agua tú te llamas yaku cabrón eres experto en agua cuál es agua y cuál es aguardiente y cuál es aguardiente tienes que elegir uno y ese te lo tomas si es que ganas tomas agua si es que yo pierdo pues tomo yo el aguardiente muy bien hecho trato hecho tres veces esta huevada tres veces dos 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 no hay tres dos todo dos si yo soy de sociedad pachónica bajiste ahí ponerme a mí el número yaku siempre de la izquierda toma perdiste pueputa este es agua no pero si parece agua esto ah está muy bien por ti pero yo acabo de tomar agüita yo también agüita gané no ya porque tengas garganta de lata no es mi problema esta sí ahora escoge tú no no tú eres si es que tú ganas yo tomo el otro no te preocupes que yo yo ya a mí ya me putean en la casa ya desde que desde que salgo ya saben ya elige ahora vamos a mira izquierda siempre izquierda cabrón dos veces le gano no ahora a mí me tocó el aguardiente ahora sí upiash ahí está ahora a mí me tocó el aguardiente ganamos el desempate toca el desempate a ver si es que el señor es experto en agua corre por aquí corre por allá corre por aquí ¿qué estás viendo vos? ¿qué tomamos? vos como eres cuincano de ser experto el agua física o el agua virtual no, no, no el agua de verdad a ver abra cadabra abra cadabra siempre la izquierda ya quedamos los altos se alinean los altos se alinean los altos se alinean buen provecho buen provecho sí, perdí, perdí ya ahora te puedo vamos a ver si sigue bueno y sano Luis Eduardo ¿qué es esto? dos victoria de las dos acertó y si es que es así amor y paz no ahí está este 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 signo en realidad viene de Winston Churchill ya de el amor y paz y Winston Churchill lo cambió así y es el victoria justo en la época más triste del Reino Unido frente a 1945 a la guerra contra los nazis entonces este y este ¿viste? ahí te di la vuelta muy bien vamos a las preguntas gracias a Motorex después de haber perdido esta mierda y haberme tomado dos pero démosle un aplauso a quien se tomó tres chmich que tuyos dos te tomaste uno y déle en vino a este hombre por lo menos para las preguntas de la gente déme una cerveza y un vino dos yo perdí pues chucha ¿cuántas? dos ¿y por quién vas a votar? voy a votar todo tres eso vota tres pero elige dos no pues mi lucio es mi lucio también venga ahí eso vamos a ir a las preguntas gracias a Motorex ahora sí una fuercita salud ya que no me dan misquitullito te pido preguntas te pido respuestas rápidas porque hay un buen número de ganar la consulta popular hay dos aquí en Quito este ¿cómo financiaría el déficit de los mil doscientos millones? no es mil doscientos son ciento cuarenta y ocho millones de dólares anuales equivalente a cero punto cinco por ciento del presupuesto general del Estado y vamos a ganar el Chocó Andino y el Yasuní a ver en esto mi posición personal ya lo he dicho yo voto sí por el Yasuní sí por el Chocó eso bien bien tampoco es cierto los mil doscientos millones de Petroecuador tampoco los cuatrocientos porque hay que pagar otros cuatrocientos para desmontar y vamos a tener juicios que pagar con los contratistas que estaban que tal vale gato más importante es mantener ese lugar virgen eso o sea las dos consultas votas dos las dos consultas no no yo voy a votar sí por eso ahí no hay uno ni dos ni tres ni cuatro ¿cuántas consultas son? son dos consultas por eso dos ya me van a afiliar aquí hijo de puta unidad popular loco yo cuando soy de la 105 ya con la misma pregunta de las consultas populares podría ser el primer presidente del Ecuador defensor de la naturaleza ¿cómo se siente? pues celebrando desde Yaco Mishkituyito esta es la misma letra el mismo papel ni verga escanear en 2019 se determinó que Yaco ganaba más que el presidente algo ilegal dijo que sonaba su dinero al fondo que donaba su dinero al fondo del agua pero sigue devolvió el sueldo en exceso que recibió mientras era prefecto de la suave ah sí claro yo me reducí el sueldo a la mitad cuando fui prefecto ¿y devolviste esa plata? claro obvio lo que se ofrece se cumple ¿devolviste? siempre ¿cuánto devolviste? los sumaron más o menos como unos 25 mil dólares se fue eso al chorro de Girón para ahí hacer la casa del agua vender el banco del pacífico ¿de quiénes? ¿sabe usted? si todos los cuentacorrientes y ahorristas retiran su dinero el remedio será peor que la enfermedad no hay que darle credibilidad el IES va a ser bien manejado bien administrado y los cuentacorrentistas van a tener mucha garantía yo tengo susto con esa púlele un poquito brother porque esa va a estar un poco peligrosa suena ahí un poco un poco comunista con respeto no es justo los empresarios despiden a sus empleados para pagarles con factura sin seguro social sin derecho a nada ¿qué piensa usted hacer? los empresarios que despiden tienen que cumplir con lo que dice el código de trabajo indemnización por despido intempestivo la cuarta de bonificación complementaria y depende los años de aportaciones cumplan con la ley o sea tienen que cumplir con la ley pero estás de acuerdo con ley es dura la ley es dura pero es ley pero estás de acuerdo con hacer otra ley para el contrato por horas eso hay que consensuar empleadores y trabajadores pero tú ¿estás de acuerdo? solo viéndose hay un sustento técnico digamos que este pana viene a trabajar dice que a trabajar pero en realidad viene a beber tres horas a la semana tengo que contratarlo y afiliarlo a Lies y toda la huevada si viene a trabajar y beber bien ¿por qué mentirle a la gente? las telefónicas no generaron nueve mil millones no generaron pero pueden generar en quince años de aquí en adelante ¿cómo piensas promover la salud mental en su gobierno? la salud mental es parte de la salud integral que estamos construyendo y aquí hay muchos suicidios sobre todo de los jóvenes hay que prevenir hay que trabajar con mucha fuerza por esos jóvenes que ninguna vida se apague ¿qué opina del Partido Socialista y por qué no incluyó como binomio a Elsa Guerra? firma Elsa Guerra el Cita Guerra va a ser asambleísta nacional otra vez ¿por qué Elsa Guerra no es su binomio? esa guerra trajo muchos preguntones no pues tiene buena hinchada Elsa Guerra va a ser la asambleísta nacional por la dos ¿tú también te vas a sentar a conversar con los diez más buscados? no eso dejémosle a los que sabemos no habla usted de la salud mental ya hablaste de la salud mental ¿apoyaría la banca internacional para que llegue al país? por supuesto abrir las fronteras que vengan a bajar las tasas de intereses ¿permitiría la minería legal ya constituida en el país? las que están cumpliendo con los estándares sociales ambientales cumpliendo con la construcción no podemos quitarlos pero las que no que cumplan con la ley ¿bajaría los impuestos a la salida de capital? la salida de capital es que siga progresivamente el ISD tal como está tal como está tal como la cita dejó ¿cómo piensas cambiar el sistema policial para que se erradique el abuso hacia las mujeres en este sistema? ¿el sistema qué? policial ah policial ah no el abuso de los policías a las mujeres hay que ser firmes ahí hay que ahí las mujeres tienen todo el respaldo de nuestro gobierno y por eso invertiremos triplicaremos el presupuesto para el ministerio de la mujer ¿vas a ser un ministerio de la mujer? no existe ¿ah y existe? sí existe claro mira tú ¿quiénes van a la segunda vuelta según Yaku? saludos desde Ambato Corazoncito y hay un teléfono Manu a la segunda vuelta Bayaku y alguien de los otros siete candidatos ¿qué haría si la asamblea de mayoría correísta le bloqueen su gestión? uy muy probable invitarle acá castigo divino que les pase cuentas al jefe de bancada pero usted está en Bélgica hay que hacer va a estar jodido bueno a su delegado en el caso de que llegues a Carondelet y la mayoría de la asamblea sea de oposición ya lo acabamos de decir ¿tienes pacto o conversaciones con otros proyectos políticos? en el caso de que no llegues a segunda vuelta ¿tienes afinidad a otro movimiento? es que vamos a llegar a segunda ya estamos en segunda vuelta ya estamos ya esto es irreversible en el caso de que no digamos que pasa hipotéticamente imposible que llegue a Otto las bases decidirán y ahí una asamblea general lo que diga pero tú ¿por quién vas a votar? lo que diga el pueblo lo que diga el pueblo la voz del pueblo es la voz de Dios eso dice la tarihuana loco no el pueblo el estado ya no eso dice apoyarás a todo lo que no sea correísmo sin duda ¿está el turismo dentro de sus planes estratégicos de gobierno? siempre el turismo hay que poner una plataforma virtual para que vengan a conocer el Ecuador y que algunos se van a enamorar del Ecuador y de las ecuatorianas y ecuatorianas y no van a regresar a su país ejemplo Manuela Piz Jacu eres de izquierda ¿y por qué? porque la izquierda reivindica los derechos históricos de los trabajadores de los jóvenes de los maestros de los ecologistas de las feministas de quienes quieren paz social en su librería más cercana y en la rayuela y en la librería española el libro de Manuela yo quiero agradecerles a todos ustedes por haber mantenido el interés y a toda la gente que nos ha visto por YouTube porque siempre es un enorme placer hablar con con alguien con alguien que va a tocar el saxo pero antes de eso antes de que te vayas aguanten aguanten un rato déjenme dar mi despedida medio decente con alguien aunque yo puedo tener diferencias ideológicas conceptuales como se han visto en esta conversación pero con quien considero que es un buen tipo en esencia una buena persona lo he dicho siempre que he tenido la oportunidad voten siempre con la inteligencia y con el pensamiento que a ustedes las empuja pero lo importante es de que haya personas que puedan sentarse a conversar con la humildad y con el corazón abierto como lo ha hecho Yaco y yo quiero decir y yo quiero decir y yo quiero decir a Luis Eduardo que nunca soy resentido menos vengativo tampoco rencoroso es más siempre las tesis diferentes hay que respetar y hay que valorar porque yo digo siempre una frase que me enseñó Martin Luther King aprendamos a vivir juntos como hermanos caso contrario moriremos juntos como idiotas nosotros estamos para vivir tomándonos un bishki tu yit Bienvenidos al castigo divino el próximo martes otros son el córner pero esta noche Yaco y su saxo y en todas las fiestas en las fiestas del pueblo se termina siempre alegre cuchillita y ahí vamos a dedicarle una cancioncita alegre cuchillita que quieren una cumbiecita o una música nacional o que quieren o quieren dale una cumbia una cumbia vamos a cumbia ya vine con mi compañero vamos a hacer el trío el trío el trío vernáculo ustedes del verna nosotros el resto ya que bueno que no va a ser un trío de otro tipo vamos a le presento a Paul Calle Pablo Calle Pablo no ha sido Paul ha sido Pablo vamos a hacer vamos a hacer hey Pablo vamos a hacer así vamos a hacer vamos vamos ¡Bravo! 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 ¡Bienvenidos todos al Castillo de Vino! Han sido más de 24 años protegiendo sueños, resguardando esperanzas e ilusiones, preocupándonos por ti. Hoy, más que nunca, cuando muchas cosas parecen amenazarnos, estamos convencidos que el mejor sinónimo de seguridad es poder vivir sin preocuparnos de los riesgos que nos rodean, empoderando a nuestro equipo para alcanzar la excelencia, tener una respuesta oportuna y las manos extendidas en todo momento, pero sobre todo cuando el momento sea decisivo. Ahí, en ese momento estaremos presentes para que disfrutes la vida con total tranquilidad y confianza. En Kayser te asesoramos con las mejores soluciones de protección del mercado, cuidando tu vida, tu patrimonio y tu bienestar. Estamos enfocados en cuidarte todos los días del año, para que vivas tu presente mientras construyes tu futuro, con la certeza que estamos junto a ti. Somos Kayser, 24 años cuidando de ti, porque la experiencia es seguridad. ¡Gracias! 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 Gracias.